Los desafíos efectuados en el Estadio 9 de Abril de Saguala Grande culminaron con idénticas pizarras de nueve carreras por una en favor de los locales, que sumaron dos indiscutibles en el primero y catorce en el segundo, por siete y cinco respectivamente de los visitantes. Víctor Castro y Reydel Pedraza resultaron los lanzadores ganadores, mientras Bárbaro Herrera y José Córdoba cargaban con los reveses. Ahora las acciones se trasladan hacia predios sureños, donde este fin de semana los nuestros están obligados a ganar los tres encuentros. En otros resultados de la etapa, los actuales monarcas de Transmec en La Habana también superaron un par de veces al conjunto del 30 de noviembre, con scores de 7x2 y 5x4. Desde el montículo salieron airosos Yehly Graciel y Alexis Hernández, a la vez que José García y Luis García salían por la Puerta Estrecha. Por la zona centro-oeste, la novela del Avileño, primero de enero, se convirtió en el primer semifinalista, al dejar en el camino al plantel del Ignacio Gramonte de Camagüey. Su rival saldrá del duelo que sostendrán Paquito Rosales de Santiago de Cuba y Cristino Naranjo de Holguín, equipos que no pudieron jugar este fin de semana. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.